hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en amongas y vamos a ver la nueva actualización de halloween vale han decorado el mapa con cosas de halloween y de paso a ver si podemos ganar la partida vale ahora se empezará a salir gente porque cuando ahora están en post todos se enfadan y bueno ya podemos ver aquí cosas de halloween murciélagos moco como de color morado una tela araña una calabaza vale veis estas calabazas una está de chuches y murciélagos aquí hay moco verde y pues pues vamos a leer o no vamos a intentar ganar la partida y así de paso enseño las cosas de halloween vale porque mirad aquí impuesto a que han puesto un poco sabes ya había me fío mucho de este voy a hacer misiones y pues lo han decorado todo así como muy de halloween vale mirad aquí han puesto fantasmas y alejandro vale aquí tengo los moco pues de color verde vale aquí otro fantasma y nada aquí esto uno se ha pirado bueno yo voy a hacer misiones igual puede ser la partida más corta de mi vida y natacha natacha romanoff la vida negra venga tío ya eso como veis hay muchas calabazas por favor y yo no me fui a alejandro porque estaba haciendo esto y no me fui a alejandro no me fuiste aquí nada y nada bueno vale vale bien la luz Alejandro, no me fío Nada de ti, ¿eh? No me espero nada Lo que viene siendo nada, nada, ¿eh? Yo creo que es a Alejandro, ¿eh? Lo veo muy sospechoso Y creo que lo voy a decir ahora Pero no me la quiero jugar Porque como no sea él Me va a luchar a mí Entonces Vale, ujo Al azul la han matado Igual han visto algo, ¿eh? Bueno Que quedamos cuatro Nada más Eh, tenemos que echar ya ¿Quién? ¿Quién? Estaba haciendo la misión Del reactor Y no la arreglaba Yo voy a jugar a Alejandro, ¿eh? Y eso que quedamos pocos Y me lo estoy jugando muchísimo Yo creo que es Alejandro, ¿eh? Es que Claro Tenemos un problema Vale, vale Yo he votado a Alejandro, ¿eh? Estamos jodidos Pero muy jodidos O sea Jodidos jodidísimos, tío Este vídeo va a ser muy corto, ¿vale? Pero bueno, quería enseñarnos eso La esta de Halloween Aquí tenemos Unos candelabros Murciélagos Como hemos dicho En la sala de electricidad Hay fantasmas Está muy guapa La actualización, ¿eh? Estos detallitos Quieres que nos molan Bueno, el El negro Yo creo que es Alejandro, ¿eh? Si eres Alejandro Es Jenny Pero la rosa no es Es celeste Es que no sé cómo Que jugármelo, tío Vale Vale, es que yo creo que es Alejandro Sí, sí lo has hecho Mi querido amigo Alejandro Sí lo has hecho Sí lo has hecho Te has quedado en el fucking reactor Y no lo has arreglado Ha sido cuando he llegado yo Y yo le doy a arreglar, ¿eh? Tú no has arreglado nada Natasha se pira Ya se ha aburrido la partida Da igual Por favor Yo creo que es Es Alejandro, tío Es Alejandro Rocío, vota Alejandro Por favor Vota Alejandro Sí Es que es Alejandro Lo sé O Rocío, ¿eh? Que Rocío está muy callada Estás muy callada, Rocío Es que no No sé Tres en el culo de los tres, tío No lo sé todavía Alejandro Funado Rocío Bota Por favor, Rocío, bota Pues nada Rocío ¿Eh? ¿Por qué Rocío se está moviendo? Bota A la calle, Alejandro Elían Va, este está muerto Por favor Dime que es Alejandro Me cago en la puta Es el negro, tío Rocío, muévete Pírate No Es el negro, tío Me cago en la puta Bueno, chavales Nos va a ganar, tío Nos va a ganar Es el negro, tío ¿Cómo lo sabía? Mira el puto negro, tío Pues nada, chicos Este ha sido el vídeo, ¿vale? Nada, simplemente Quiero enseñarles Los nuevos que han metido De Halloween, ¿vale? Como habéis visto Son pequeños detalles Que han añadido por el mapa Pero que molan Y nada, chicos Hasta aquí el vídeo Mañana tenéis en el canal Un vídeo, ¿vale? De una serie Que voy a hacer De Super Mario Odyssey Con siete vidas Lo vais a ver mañana En el canal El primer episodio Con capturador agravado Así que estad muy atentos Todos, por favor Va a ser una fucking maravilla Voy a volver a YouTube Más potente que nunca Voy a subir El máximo de vídeos que pueda Y nada Nos vemos mañana Adiós ¡Suscríbete al canal!